... Juan Manuel Rojas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, para explicar la Plaza de la Encarnación es importante... ...que entendamos qué son las setas y por eso te hemos invitado... ...eres arquitecto, profesor de la Universidad de Sevilla... ...y es un poco, ¿qué da sentido a qué? Pues, este es un proyecto de arquitectura muy difícil... ...este es un espacio muy importante para Sevilla... ...ha sido el mercado central de Sevilla desde 1832... ...y en el año 1973 por problemas estructurales se tuvo que demoler... ...pero en aquella época este espacio ya era parte del corazón de Sevilla... ...donde los sevillanos se relacionaban no solamente para comprar... ...sino para estar, para vivir... ...cuando se produjo esa desaparición en el año 1973... ...se dijo que se tardarían tres años en sustituir el edificio por un mercado nuevo... ...y se ha tardado 37 años. Madre mía. Por eso la espera ha sido para los sevillanos una espera eterna... ...pero creo que ha merecido la pena. Es cierto que bueno, al principio cuando el proyecto sale a la luz... ...ya empezaron a generarse controversias... ...yo creo que con el paso de los años todavía hay un poco una opinión dividida... ...en Sevilla por el proyecto de las setas. Sí, porque no es un proyecto muy convencional... ...el reto es que este espacio, no el edificio, sino el edificio y la plaza y el espacio... ...volviera a ser un centro para Sevilla... ...un centro de reunión, de encuentro... ...un centro vivo con la gente pisándolo... ...y eso yo creo que se ha conseguido. Mira esa, en esta maqueta se entiende muy bien... ...lo que acabo de comentar sobre la protección... ...el edificio es en realidad una protección solar de la plaza... ...la idea es crear un espacio para el ciudadano protegido del sol... ...un espacio en distintos niveles. Este edificio nació como consecuencia de un concurso en el año 2004... ...internacional al que se presentaron 65 estudios de arquitectura... ...y Jünger Meijer, alemán, fue el que ganó el diseño... ...y es lo que proponía... ...es hacer un edificio que en capas resolviese distintos problemas... ...ahora estamos subiendo a la parte superior que es un mirador... ...vale, desde ahí se puede ver toda Sevilla... ...entonces la mejor protección que puede tener una plaza, ¿cuál es? Las setas son muy pequeñas, ¿qué serían? Árboles. Pues estos son árboles, concretamente se inspiran... ...en los ficus centenarios de la plaza de San Pedro que es vecina. Ah, qué curiosos son estos. Esas estructuras, esos elementos que van saliendo a modo de nervadura... Son como las raíces. Son como las raíces, como las ramas... ...y también, desde abajo, recuerda a la arquitectura gótica de crucería... ...de la catedral. Se trata de ofrecer otra vez en el corazón de Sevilla un espacio atractivo... ...para el sevillano y para todos los visitantes. La oportunidad de subirse a la copa de los árboles, que es lo que estamos haciendo... ...que es algo que todos los niños tienen, es un disfrute para cualquiera... ...es como una, por así decirlo, atracción de feria. Pero esa atracción permite ver, como vamos a ver ahora... ...unas perspectivas de Sevilla absolutamente alucinantes. Oye, vamos a ver. Venga. Bueno, esta es la zona más alta. Sí, este es el mirador. De los cuatro niveles que tiene el edificio, este es el que llama más la atención... ...porque además Sevilla es una ciudad muy plana, que no tiene orografía... ...entonces no permite mirarse. Solamente tenemos el río, donde tú puedes ver Sevilla a través del río... ...y luego están el mundo de las azoteas, donde te subes a la azotea... ...para ver Sevilla desde arriba. Pues esto es una especie de azotea exagerada... ...para tener una perspectiva de Sevilla que hasta ahora no teníamos... ...con lo cual cumple una misión magnífica... ...demostrar Sevilla de una forma que nunca se había visto. Probablemente, o sea, es un espacio único en Andalucía seguro. Seguro. Aquí estamos ahora a 26 metros, sobre el nivel del suelo... ...el edificio tiene una anchura de 70 metros y de largo son 150 metros... ...el edificio parece que está fuera de escala... ...y eso se lo ha criticado... ...y es cierto que está fuera de escala... ...porque la idea es no ser un edificio... ...que dialoga con los edificios del alrededor... ...sino ser un espacio para crear puntos de reunión y sensaciones... ...por ejemplo, esta sensación que estamos teniendo ahora... ...la estamos teniendo gracias al edificio... ...gracias a la idea de la arquitectura de crear un mirador en esta altura... ...luego iremos bajando otros niveles... ...y tendremos la oportunidad de disfrutar de otra forma... ...la plaza de la encarnación. Bueno Juan Manuel, ¿cree usted que este edificio marcó un antes y un después... ...en la arquitectura de Sevilla? Completamente, porque en Sevilla, que es una sociedad muy tradicional... ...es difícil introducir edificios tan contemporáneos e innovadores como este... ...desafía las formas convencionales que desde la sociedad... ...y desde la arquitectura intervenimos en el centro... ...en los centros, y en los centros históricos... ...tan importantes como los de Sevilla... ...normalmente se interviene con un perfil bajo... ...aquí se optó por algo completamente diferente... ...se optó porque el edificio no se entendiera como un edificio más... ...de lo que tenía Sevilla, sino como un espectáculo... ...la arquitectura de espectáculo para empezar es mucho más cara... ...que la arquitectura, por así decirlo, metida en escala... ...este edificio se presupuestó con 50 millones de euros... ...se terminó en 100 millones de euros... ...y aquí se ve que hubo pues un fallo de cálculo... ...que duplicó el presupuesto... ...pero sin embargo, actualmente este edificio... ...con ese sobrecoste... ...ha sido amortizado con creces por Sevilla... ...porque ha conseguido atraer una actividad económica... ...y un polo turístico en esta zona... ...que compensa yo creo de sobra... ...pues ese sobrecoste que ha tenido el edificio... ...el edificio, como habéis visto... ...está construido en madera... ...toda esta estructura... ...es una madera microlaminada... ...que se llama kerto, que viene de Finlandia... ...es un abeto... ...que es especial para estructuras exteriores... ...es cierto que lo que tú ves... ...es una pintura, una pintura... ...diríamos que recubre el 100% de la madera... ...que lo que hace es proteger esa madera de la intemperie... ...si no estaría podrida probablemente nuestro clima... ...esa, diríamos pintura de pluretano... ...permite respirar. ...este sería como el nivel 2... ...o nivel 1 ¿no? ...bueno, depende como queramos llamarlo... ...nosotros hemos estado antes en la cubierta... ...hemos sentado en el mirador... ...que está a 26 metros... ...y ahora estamos en una plaza... ...que está sobre el mercado... ...que a su vez está sobre unos restos arqueológicos... ...musealizados, un museo arqueológico... ...que se llama Antiquarium que está abajo... ...es decir, esto es un edificio... ...por capas y cada una de esas capas... ...va contando historias diferentes. Quicho ya nos cuenta... ...pues, que sería estupendo... ...seguir manteniendo un espacio público... ...aunque se hiciera un mercado... ...la idea es... ...tener además del mercado... ...un espacio para organizar eventos... ...para aprovecharlos... ...para disfrutar... ...de esta plaza... ...además del mercado... ...porque claro... ...normalmente tú tienes un edificio... ...que es un mercado... ...o una plaza... ...pero si quieres mezclar las dos cosas... ...tienes que buscar la fórmula... ...evidentemente esta plaza... ...que no ocupa toda la superficie... ...de la Plaza de la Encarnación... ...o sea, esta zona... ...es una parte pequeña... ...si comparamos con la superficie... ...no es una zona súper accesible... ...porque está una cota... ...de seis metros sobre la calle... ...y evidentemente eso... ...genera pues un impedimento... ...pero... ...tiene su uso... ...vemos que incluso ahora... ...está llena de gente... ...eh... ...vemos que... ...sirve muy bien para hacer eventos... ...por lo tanto es... ...un servicio más que tiene el edificio... ...a Sevilla, a la sociedad... ...debajo está el mercado... ...que da origen a toda la actuación... ...porque este mercado... ...eh... ...que como os comenté al principio... ...sustituye al mercado... ...que se demolió en 1973... ...37 años esperando... ...un mercado definitivo... ...ha sido el mercado central de Sevilla... ...y tiene que de alguna forma... ...volver a recuperar ese espíritu... ...ya evidentemente como... ...mercado central económico... ...pues existen otras superficies... ...mucho más grandes... ...pero sigue manteniendo el corazón... ...del mercado de Sevilla... ...en esta zona... ...y sigue manteniendo su función... ...y sobre todo... ...los nietos... ...que estuvieron... ...en los puestos del mercado original... ...antes de 1973... ...ahora mismo... ...sigue manteniendo los puestos... ...en este mercado... ...y eso es una... ...conexión con la tradición y la historia... ...muy bonita". Pues... ...como le muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!